Claramente tartésicos, muy similares a los que aparecen en el suroeste andaluz. El tipo de construcción, los materiales que se utilizan y sobre todo los materiales de importación que aparecen, que son similares a los del resto de la zona tartésica. Lo más importante no es ya la construcción de piedra adobe, que es la fundamental, sino que se está introduciendo la tecnología del hierro, que es quizás el hecho tecnológico más importante en este momento. La valoración de Cancho Rubano ha tenido siempre mucha trascendencia, internacionalmente también, porque su estado de conservación ha sido realmente único. Los materiales que aparecieron en su interior tienen un grado de conservación estupendo que nos permite ver cómo están distribuidos dentro del propio edificio. Desde la cerámica común tartésica, la que denominamos cerámica de cocina o cerámica a mano, habitual de todo este mundo del suroeste, llama la atención sobre todo las importaciones, tanto de cerámica griega, que aparece en gran abundancia, como de cerámica de otras partes del Mediterráneo, objetos de lujo, oro, plata, que viene del contacto comercial con el sur, con lo que se denomina el núcleo de Tarteso, que es ese triángulo que se forma entre Cádiz, Huelva y Sevilla. Por lo tanto, todos esos materiales vienen del Mediterráneo oriental o del Mediterráneo central, pero a través siempre del núcleo de Tarteso. Construidos sobre unos resistentes fundamentos de piedra, los muros de adobe del edificio principal fueron recubiertos con arcilla roja por el exterior y encalados por el interior. Doce estancias la rodean, seis a cada lado, cercadas a su vez por un foso excavado en la roca. Bueno, nos encontramos ahora en la habitación principal del santuario, lo que se denomina el Ariton o el Santa Santorum del lugar. Es el único espacio del santuario que se mantiene en su forma original, es decir, como se construyó en el primer santuario, de los tres que hay sucesivos, de tal forma que si los santuarios que se han ido construyendo encima han ido variando su tamaño dependiendo de las necesidades que tenía el personal que vivía en su interior, esta habitación siempre ha permanecido igual por la sencilla razón de que está el altar en el centro de la habitación y se ha mantenido siempre ese eje donde se han ido construyendo el resto de los edificios con el altar en el mismo lugar. Juan Maluker de Motes fue un pionero de la arqueología en España y especialista en la civilización tartésica. Escribió diversas obras, entre ellas, Tartesos, La ciudad sin historia. Intervino en numerosas excavaciones de época prerromana dentro de la península. La importancia de Maluker para la arqueología fue fundamental porque se pasó de una arqueología basada en las fuentes históricas a una arqueología más de gabinete a una arqueología de campo que fue la que él impulsó en toda España. Él fue subdirector general de excavaciones y desde ese puesto revolucionó prácticamente no solamente la forma de hacer arqueología sino la metodología a emplear en la arqueología. Por lo tanto es un personaje realmente único en cuanto al cambio que le dio a la arqueología española en su momento. Las investigaciones fueron muy duras teniendo en cuenta que no había ningún referente como canchorroano. Por lo tanto el edificio era único en la península ibérica y no había ningún paralelo donde poder inspirarse para seguir esos trabajos de excavación. Por lo tanto aparte del tiempo que fueron terribles, de lluvias y con el above que se desmoronaba, las cenizas que eran muy difíciles de excavar, pues aparte de esa dureza muy emocionante puesto que se estaba encontrando delante de un yacimiento único en la península ibérica. Los tartesios llegan hasta estas zonas del Valle del Guadiana porque hay una colonización de la tierra. A medida que va pasando el tiempo se van asentando y hay una demografía suficientemente importante como para empezar a sentarse en otros lugares. También necesitan además otro tipo de recursos, de la galadería, de la agricultura y por lo tanto estas tierras que también son muy ricas proporcionan todo ello al núcleo de Tartesos. Los investigadores no se ponen del todo de acuerdo sobre el origen y la desaparición de Tartesos. Parece claro que poblaron el suroeste de la península entre el siglo XI y el V a.C., que en su desarrollo ejercieron un papel clave los fenicios y que tuvieron relaciones comerciales por todo el Mediterráneo. Tartesos siempre ha tenido un halo mítico, de leyenda, pero fundamentalmente porque no se han conocido su cultura hasta los últimos 30 años. A partir de entonces ya es una realidad, con lo cual a la gente le gusta también mantener un halo sobre la historia porque eso le da mayor interés. Hay varias tendencias, unos piensan que Tartesos ya son los indígenas que viven en el suroeste antes de la llegada de los pueblos del Mediterráneo Oriental. Otros piensan que no, que Tartesos justamente su origen es la unión de esos pueblos, de esos fenicios, con los indígenas. Entonces ahí está un poco donde gira la investigación en los últimos años. Tartesos 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 Seguir el rastro de Tartesos sigue siendo hoy una aventura apasionante, como hemos visto. Una aventura que nos aproxima a las raíces de nuestra cultura y nos hace descubrir pueblos y gentes que están en el origen de nuestra civilización y de nuestra cultura. El catedrático de Historia Medieval José Enrique Ruiz Domenech no es partidario de trocear el estudio historiográfico en parcelas estancas de conocimiento. Después de casi 40 años consagrados a una fecunda carrera académica e investigadora, ahora Ruiz Domenech amplía su sujeto histórico al continente europeo con la reciente publicación de Europa, Las claves de su historia. Se habla mucho de la creación de Europa a partir de Grecia y de Roma, pero creo que tú no estás muy de acuerdo con esa idea, esa importancia de Roma en la creación europea. La reinvención que se tuvo en la Edad Media y en la Edad Moderna del pasado greco-romano es una invención creativa que muy poco tiene que ver con los orígenes, eso también es una ilusión de la burguesía del siglo XVIII y del XIX. Europa es una formación que nace cuando se descompone el Imperio Romano, que es un imperio pan-mediterráneo y que por lo tanto afecta por igual a Europa como África, como Asia, mientras que Europa es un continente que va a ver su historia sola. Yo creo que mi libro también nace como elemento reflexivo, problematizas una realidad y además planteas eso que antes decía, no es solo Grecia y Roma las raíces de Europa, porque además eso sería infamante para los pueblos que no tienen esas raíces de una forma muy ostensible, como por eso los pueblos germánicos, los pueblos nórdicos o los pueblos anglosajones. El momento simbólico fundacional que tú escoges para ese inicio de Europa es maravilloso, es muy dramático. Es ese cruce del rin helado por parte de las hordas bárbaras, en una noche de San Silvestre. Claro, es decir, esto tiene una realidad, pero también es una metáfora. Al helarse facilitó que ese gran proceso migratorio que había durado durante dos siglos, permitiera entrar a pueblos enteros. Echaron los carromatos al rin, los puentes que eran los que defendían las legiones eran innecesarios, porque el espacio es inmenso y no había tropas para defenderlo, y ya llegaron a la Galia, que no habían nunca ocupado. Es la idea de que Europa va a nacer de ese proceso integrativo. Otra de las cosas que pueden resultar sorprendentes para un lector habitual de historia es la idea esta de que la ilustración no fue tan importante, o que el romanticismo tuvo un papel quizá más importante que el de la propia ilustración. Es terrible que la ilustración termine en la segunda fase de la revolución francesa, ese deseo equivocado de buena parte de unir Europa mediante las armas, porque Europa ha demostrado a lo largo de su historia que la unión tiene que ser venida del pacto y del consenso, es decir, de la política y no de las armas. La síntesis europea del siglo XX y de nuestra época es una síntesis entre la tesis, que sería la ilustración y la antítesis, el romanticismo. El romanticismo, además, tiene ciertas esclerosis. La noción nacional, si la llevas a su extremo, genera los nacionalismos del siglo XX tan dañinos, por ejemplo, el nazismo, por ejemplo, que tiene algún elemento del romanticismo. Entonces, esa dialéctica entre la ilustración y el romanticismo es la clave. Otra dicotomía interesante en la construcción europea, igual que hemos tenido ilustración de romanticismos, es la del cristianismo laicidad. El cristianismo es uno de los elementos que dinamizan esa ruptura del imperio panmediterráneo y lo hace cuando Constantino toma la decisión de evitar que el cristianismo sea perseguido, lo cual abre la puerta de que se convierta en poco tiempo en una religión del Estado. Y algo mucho más profundo que eso, es decir, que se introduja el cristianismo en las nervaduras administrativas. Pero el primer renacimiento de los muchos que ha habido en la historia de Europa, el del siglo XII, ya fue el primer asalto de la cultura laica sobre ese poder que tenía el cristianismo en la configuración mental de las personas, porque eran laicos letrados, es decir, personajes que conocían perfectamente las herramientas de la cultura, de la alta cultura, que hasta ese momento eran exclusivas de la iglesia y que va generando poco a poco una especie de diálogo, a veces muy tenso, con respecto al poder del cristianismo, y va creando espacios cada vez mayores para que pudiera existir una cultura laica en el interior de Europa con la misma, digamos, dimensión y capacidad que la cultura cristiana. Y en ese diálogo en el que estamos. En la idea de la construcción de Europa hay una tercera pata, quizá que es la ciencia, ¿no? Europa es un continente, es una idea que siempre ha apostado por la ciencia. En Europa se acentúan las dos palabras, saber y hacer. El saber hacer es saber mucho y hacer bien, es decir, un saber aplicado, diríamos hoy. Y eso se produce entre el siglo XIV y el siglo XVI, preparando el terreno a la gran física, a la gran matemática del siglo XVII, que es específicamente europea. El desarrollo que va desde Kahn, Leibnitz, Newton, todo esto crea la configuración del mundo contemporáneo que se asienta, en el mundo europeo, en una configuración científica. La colonización es un episodio negro, digamos, en la conciencia europea, ¿no? Pero ¿hasta qué punto ha contribuido colonizar, a crear esa conciencia europea? Es que toda la historia de Europa es luces y sombras. Hay elementos tremendos y terroríficos, la esclavitud y la negritud, ¿no? Todo el comercio negro es una cosa espantosa, que la historia no debe olvidar determinados fenómenos muy negativos que hayan sido. Pero, paralelamente, hubo primero las denuncias. Eso demuestra que en la sociedad europea es crítica con sus propias malas acciones. Y eso le mejora con respecto a otras civilizaciones, incluida, por ejemplo, la romana, que era poco crítica a sus malas acciones. En ese sentido, todas las sombras que Europa ha tenido, quizás con la excepción del siglo XX, han sido siempre duramente criticadas por un grupo, por una élite intelectual, que nos vuelve a atraer al viejo laico letrado, es decir, a ese intelectual comprometido, que todavía perdura y que es necesario, porque es muy del perfil europeo. ¿Y España qué? ¿Qué papel jugamos los españoles? Parece que los españoles no nos hemos creído mucho la idea de Europa, ¿no? No, eso es una constante a lo largo de los siglos. España se introduce en el Atlántico transversal y construye un imperio en América y se convierte en un imperio atlántico y no europeo. Y no digamos que en el siglo XIX, donde España vuelta también ante sus propias preocupaciones después del fracaso del imperio colonial en América, se tiene que reconstruir o vertebrar, que decía Ortega, y por tanto tampoco estaba muy predispuesta Europa. El español tiene que acostumbrarse que antes que otra cosa es europeo. Y entonces, a partir de esa idea que empiezan a tener muchos de nuestros compatriotas europeos en Alemania o en Hungría o incluso en Francia, podremos dar un salto de la mentalidad, de la conducta del sistema de valores que luego empujará el resto, empujará la sociedad, las costumbres y demás. Y esa idea es la que está ahora vigente, precisamente porque España le ha dado demasiadas veces la espalda a Europa. A la hora de escribir historia hay historiadores fríos e historiadores calientes. Entonces, tú entrarías un poco en esta categoría de los historiadores que utilizan técnicas narrativas para escribir la historia y para hacerla mucho más atractiva. Sí, toda la historia narrativa es como un relato, un gran relato, que tiene un principio y un final. Y ese final es, por ejemplo, en el caso de Europa, decir, bueno, muy bien, quién es, cómo se ha construido, cuáles son los personajes, y si me permite, quién es el asesino. Es decir, qué ha impedido a lo largo de los siglos que Europa sea una entidad de civilización compacta. Bueno, pues la búsqueda del asesino está en el libro. Entonces, yo ahora no te lo voy a decir, porque me gustaría también que la gente lo entendiera como lee una novela. Incluso esa situación que actualmente vivimos con un poco de tensión y de preocupación, qué va a pasar con Grecia, qué va a pasar con España, si la crisis desembocará la salida del euro de todos estos, y por lo tanto el fin de este sueño tan admirable que se ha ido construyendo como remedio a la Guerra Fría. Todos estos elementos están configurados, pero a través del ritmo inicial. Pero yo propongo que en España se haga, ¿no? La historia sea atractiva, pero no sólo atractiva porque sea fácilmente difundible, sino sea atractiva en su propia escritura. El Galeón es un tipo de barco extraordinario que nace específicamente como respuesta a grandes retos de una nueva época, un nuevo mundo de la navegación. Es un navío que tiene una gran capacidad de carga, es un navío que tiene las bordas altas para afrontar los mares peligrosos, los mares atlánticos, los océanos. Es un navío además que tiene la capacidad de llevar cañones, de estar muy artillado para defenderse de la codicia, de las naciones enemigas, de los piratas, de los corsarios, que ambicionaban las grandes riquezas que transportaba. Los galeones son fruto de la evolución de la navegación para responder a nuevas circunstancias históricas. A mediados del siglo XV, las naves habían evolucionado poco desde los tiempos de Grecia y Roma. ¿Cómo modifica la arquitectura naval, la construcción naval, la época de los descubrimientos? El descubrimiento de América, en principio eran naves ligeras las de descubrimiento, rápidas y veloces. Pero cuando empiezan a hacerse unos viajes y una ruta, empiezan a ir cargadas de mercancías, y sobre todo cuando se descubre la plata de Potosí, de Pachuca y de Guanajato, pues los navíos españoles son una prudencia codiciada para las otras naciones. Entonces los galeones surgen como respuesta a esta necesidad defensiva de las armadas. Los galeones se puede decir que son las naves que nacen ligadas a la carrera de India, su origen es español. Se habla de galeones de todos los países. ¡Gracias!